¿Qué es lo que te sientes? Cristian, estoy atado a un pecado. Me lo han dicho, me han contado cosas, algunos de ustedes, otros amigos, personas en la cual tenemos cierta confianza, o me han dicho que es difícil, que no saben cómo dejar de pecar, y yo los reentiendo porque lo he vivido, he vivido esa sensación de querer hacer las cosas bien y no poder, de que te sentís atado o de que apenas llegas a la tentación y caes como nada. Y hace un tiempo vino a mi iglesia un pastor que yo admiro mucho y que predicó sobre esto y dejó una enseñanza muy grande que por más que yo lo había leído muchas veces, esos versículos que vamos a compartir hoy, pero daba sobre acciones que tendríamos que hacer nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo, que Dios, que Jesucristo vino a este mundo para morir por nosotros, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para hacernos puros, para hacernos santos delante de él, pero también demanda acción de nosotros. En el video pasado dije que la fe, si no, es muerta. Y eso va en todo sentido. Y nosotros tenemos que tener fe de que Dios nos dio esa salvación, nos dio la fuerza, las herramientas para salir adelante, y después tenemos que tener la obra que esa fe produce para dejar todo eso. Y quiero compartirles en Efesios capítulo 4, verso 22, en que dice, ¿Y qué versículos claves son estos para seguir en nuestra vida? Sé que, si estás viendo este video, espero que tengas el deseo en tu corazón de vivir en santidad. Como yo lo tengo, yo tengo un gran deseo de vivir en santidad, y cuando fallo me equivoco, es como que se me cayó el mundo. Pero mirá lo que nos dice Pablo en este libro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Despojados. Una acción humana. Miren, busqué una definición muy cortita, la pueden buscar en Google, que dice, despojarse, quitarse una prenda de vestir, un adorno, etc. Quitamos. Nos quitamos. Y de eso, y dicen, del viejo hombre. Imagínense que nosotros tenemos este, ¿no? Ponele que yo soy el viejo hombre. O sea, hagan ese ejemplo. Y dice, despojados del viejo hombre. Fum, me los saco. Saco todos esos hábitos, saco todos esos caminos a los que yo estaba yendo. Saco esas amistades, saco esas, no sé, lo que sea que te pueda hacer caer y estar viciado a todo eso que sea malo, que sea pecaminoso. Y más adelante, en el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Te vas a tener que vestir, te vas a tener que luchar por todo eso. Vas a tener que buscar en la Biblia, vas a tener que permanecer en oración. Yo te aconsejo que te reúnas con amigos cristianos, o que vayas a hablar con tus líderes, con tus pastores, que te pueden ayudar a aconsejar a seguir adelante, a vivir una vida de santidad. Intenta congregarte más en tu iglesia, en cada reunión que haya, aunque, no sé, sea diferente a lo que tú piensas o lo que sea. Anda, que te va a bendecir, que te va a edificar, y todo eso va a cambiar en tu vida. El Espíritu Santo Dios te perdona, te perdona a todos tus pescados. Pero tú no podés estar viviendo en un va y ven, en un peque, al día siguiente pido perdón, pero al día siguiente pico de vuelta y al día siguiente perdón. Eso no es, es una falta de respeto, lo veo yo al Espíritu Santo y a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tú tenés todas las herramientas para vivir en santidad. Tenés todas las herramientas para abandonar el pecado, pero también tienes que poner de ti. Dicen, en el 23, y renovados en el Espíritu de vuestra mente. Vas a ver que cuando tú te empiezas a despojar de todo eso, en tu mente van a haber cambios totalmente drásticos. Para bien, claro, vas a empezar a ver, aún vas a empezar a leer la Biblia diferente, a ver el mundo diferente, y eso causa una sensación de libertad muy, muy linda. Y después cuando tú te empiezas a vestir del nuevo hombre que Dios lo creó, como dice acá, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y tú vas a ver que cuando te empiezas a despojar de todo lo viejo, de todo lo que no sirve, te empiezas a vestir a ni a ir a tu vida todo lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto delante de Dios, vas a ver que tú vas a empezar a vivir en justicia, vas a empezar a vivir en santidad. Y es ahí cuando tú empiezas a agradar a Dios. No te desanimes cuando estés pasando por estas pruebas de que te sentís atado, de que sentís que no podés salir adelante. Yo te digo que sí puedes, sí puedes, sí puedes. Jesucristo ya con su sangre preso ya nos cubrió. Pero también tú tienes que poner a ti, no esperes que todo llegue de arriba. Nosotros tenemos que hacer lo posible. Dios ya se encargó de lo imposible. Ahora nosotros nos tenemos que encargar de lo posible. Y sabemos que no es por obra, es por fe y todo eso. Pero también la fe produce obra. Así que nada, te animo a que tú seas fuerte en este camino. Sé que te va a costar y la corriente cada día arrastra más y más. Lo sé, lo entiendo, pero se puede porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice en Filipenses 4.13. Así que te animo, te animo a que tú sigas adelante. Y vas a ver que vas a empezar a ver cambios drásticos hermosos en tu vida. Y Dios te va a empezar a usar.